¡Dichoso el pueblo, escogido por Dios! ¡Dichoso el pueblo, escogido por Dios! Sincer es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. ¡Dichoso el pueblo, escogido por Dios! ¡Dichoso el pueblo, escogido por Dios! La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo, lo mandó con su voz y surgió el orden. ¡Dichoso el pueblo, escogido por Dios! 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 En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate, bondados son nosotros, puesto que en ti Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo, escogido por Dios. Dichoso el pueblo, escogido por Dios.